Todos los tiempos, la salsa, el merengue y los ritmos latinos, en más latinos, solo en tu canal. Y estaban ya en Mora en hacer que ser el baloncesto profesional, porque había que separarlo de la Federación Colombiana de Baloncesto. Hoy día ya prácticamente es una realidad y hacia qué va enfocado este torneo que estaría arrancando en el mes de febrero, doctor Martín. Ata, Cecilia, yo te diría que no nos canto como ser palabra, la Federación Colombiana era un espacio específico de prueba de una federación donde tienes un colegio de empleo. Pero sí, como un autónomo, un autónomo, un autónomo, un autónomo, de un autónomo que nos cumplió en el programa de la Federación Colombiana de Baloncesto. Doctor, hablemos un poquito más de lo que pueda consistir el torneo del año en adelante, cuánto tiempo va a durar el torneo, cómo va a ser la televisación de los partidos, en fin, todo lo relacionado de la liga profesional. Sí. Ok, lo que va a ver, lo que va a ver, lo que va a ver es importantísimo, pues al momento sería un formato donde la copa en vitra, no podemos dar dos meses en 2015. Aquí está en la liga obviamente, ya habrán dos campeonatos de la liga de la liga, uno en el semestral, más una de las milenarias con el grupo del grupo de la liga de la Bolsa, que va a votar una estrella, va a tener una estrella en cada uno de los campeonatos y en cada uno de los semestres. El segundo termina a finales de julio y termina a finales de julio, entonces esto ya va a dar un tiempo de permanencia muy superior que va a permitir que efectivamente se vaya cambiando hacia el profesionalismo. Ya los muchachos no van a tener solamente dos meses en medio de trabajo, tres, sino ocho, nueve meses y mucha más estabilidad para los clubes y también el producto mucho más bien por su uso para todos los aviseos, como el de la ciudad, como el de la ciudad, como el de la ciudad, como el de la ciudad realmente especial. Arranca con un gran sponsor como lo es Directivin. ¿Qué ofrece este patrocinador, doctor Martín? Pero realmente tiene que ser, en efecto, ofrece nuevos recursos económicos y los vamos a analizar y lo va a permitir inicialmente regularmente cada uno de los dos clubes seleccionados, los uniformes, como el de la ciudad, con sus etiquetas, con ellos y con los pasamientos para cumplirlos, con ellos y los hoteles para ocuparse también en cumplir con todos esos compromisos. Total, que arrancamos ya cubriendo lo que podríamos decir. Creo yo es como el conjunto de consultos, los costos de los clubes, solamente irán para tener un cargo económico, pero lo que quieran hacer es una expresión. ¿Van ustedes a hacer como en el fútbol, en determinado momento que se siga jugador de la norma? ¿Qué le van a implementar a este torneo como para ir llevando jugadores de promoción? Bueno, digamos que como uno de los objetivos es no atrecer la transformación de un espectáculo, pero también queremos que esto, porque voy a desarrollar para hacer esto porque ya no nos llegó, pues ya no tenemos los pesquitos de la norma. Entonces, vamos a cumplir con un reglamentario 2, 2, 2, 21, anterior de cada uno de los clubes, y 1, 2, 3, 2, para que ya tenga el equipo de la ciudad, para que tenga el equipo de la ciudad, para que tenga el equipo de la ciudad, para que tenga el equipo de la ciudad. Como el equipo profesional colombiano, todos los equipos que participan en el torneo tienen la aspiración de estar en un torneo internacional. ¿Cómo sería ya la participación en Copa Libertadores de estos equipos? Efectivamente, hasta el momento, la Federación Colombiana cuenta con un grupo en esa Copa Sudamericana de Clubes. Mientras tramitamos, a ver si la posibilidad de que nos exigna el otro grupo, entonces está previsto que, entonces, por favor, del premio al serenito, del segundo, en un semestre que juegue con una limita, con una supercopa, y el ganador adquiere el derecho, por lo tanto, para el equipo. ¿Han tenido la oportunidad de reunirse con el presidente de Club Alcones del Norte, que es un enemigo que está buscando la franquicia, y, de pronto, con la máxima autoridad, el doctor Dona María Ramírez Paredo, como alcalde de la ciudad de Cuba? ¿Lo deja contento esta reunión? ¿Y cree usted que ya, prácticamente, no, que el Santander pueda tener un chino representante? Hay cosas muy importantes de lo que usted tiene, lo que usted tiene, que, para el Santander, el primero, un hamburrucho clave, como el tópico del mercado, del mercado, el comercio de laquías, porque usted tiene que ir a nosotros, a nosotros con la imprestidad y a lo que usted tiene que apurar, de todo punto de vista, con ese cariño, con los recursos, con una gran convocatoria de la empresa que llamaba también diciendo los intereses del proyecto, y un club a todos los muy interesados, con una serie muy linda, con aquí. Entonces, y algo que realmente nos ayudamos para disfrutar de la gran audición, con todos los estudiantes que querían, yo creo que una audición pasceteada, yo pienso que algunas compañeras tuvieron aquí y yo no puedo anticipar necesidades, ni si no sabiendo, pero simplemente lo voy a pasar de una otra manera. No se imagina en cuanto quisiera yo que existan más dudas de un proceso tan profundo como que no son los estudiantes. Quedó demostrado en el partido de la promoción 42-45 metió Cúcuta Deportivo frente al equipo americano. Nos quedamos con el remontente del objetivo de la mejor afición de la ciudad pascetera de Colombia. Esperemos que la llegada del profesionalismo a Colombia crezca para los estudios profesionales, sobre todo, se le dé la oportunidad a Cúcuta y que una vez más tenga ese tipo de eventos que usted hace un momento diseñó, tener a Vázquez Oraláma, tener a Cílio de Brasil, y tener a Francana cuando se consiguieron tantas cosas tan importantes y que hoy día solamente vivimos de ese recuerdo, porque el que vive de recuerdo es muy lejos. ¿Perdón? Bueno, la pregunta, ¿qué es lo que se llama? Pues es lo que se llama, que no es lo que sea el que se llama la proporción, es lo que se llama el que vamos a hacer, toda la aplicación, 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 Entonces esperaremos que una de las documentaciones que hemos solicitado, o sea, no pasa, no tiene que. Para que, por ejemplo, en el que se sabe cualquier que nos encarga, ¿Se invitó a almorzar el Dr. Torrado o no? No, no he hablado con esto, no he hablado con el Dr. Torrado. Aliento a los que son basqueteras de Colombia que siempre vio con buenos ojos la presencia suya cuando tuvo la oportunidad de ser jefe de Mercadio Judicial de Bavaria porque nos apoyó al Cúcuta Deportivo y eso siempre se le recuerda y se le reconoce. Yo realmente me siento un Cúcuta, yo me las he encontrado con Cúcuta Deportivo, que creo que de los profesionales como vos, que acompañan con sus consejos, que es el Cúcuta Deportivo con su programa deportivo, que no se puede estar embarcada con el proceso. Obviamente un Cúcuta Deportivo, que creo que jamás, vamos a ocultar el documento, ya hay que ir a Cúcuta Deportivo, que ha ocultado a la manera mentida. Porque me agrada mucho tiempo, bueno, y a Dios, que ese proceso salga muy positivo para que seamos muy, muy frecuentemente viendo el Cúcuta Deportivo. Gracias.